El Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo cierra el 2018 con finanzas estables, alcanzando un superávit de 3 mil millones de lempiras que suman a los múltiples bienes e inversiones del Instituto. Realmente vamos a tener un excelente cierre con un poquito más de los 3 mil millones de lempiras solamente de superávit que vienen a sumarse y a incorporarse en lo que es el patrimonio del fondo y que pertenece a todos los participantes ya sean activos, que están en suspenso actualmente y a los jubilados y pensionados que en el pasado fueron activos. En este año un grupo de sindicatos aportantes pedían la repartición de intereses ganados en las inversiones del INJUPEN pero no se logró entregar los fondos a los cotizantes porque lo prohíbe la ley. Sin embargo, trabajadores y autoridades del Instituto están elaborando reformas a la ley del INJUPEN. No estamos tampoco pidiendo que se le dé la totalidad de esa utilidad a los trabajadores, no que es una parte y por eso ambas partes sustituimos una reunión en la cual dejamos actuarios de ambas partes y expertos en finanzas para que hicieran un estudio de viabilidad. Ya ese estudio está ahí, están identificados los fondos, la totalidad de los fondos y eso es factible hacerlo. Ahora lo que falta que ver es las atribuciones que tiene la directora del INJUPEN conforme a la ley que no lo permite y eso sería el siguiente paso que hay que dar en el Congreso Nacional de la República para que se modifique la ley en ese sentido. Los estudios de reforma y los impactos económicos que tendrán las modificaciones a la ley actual lo están analizando los líderes sindicales aportantes, la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo y los directores del INJUPEN. Un estudio con la OIT para medir el impacto de la nueva ley del INJUPEN que se implementó a partir del 13 de mayo del 2014 y en ese sentido estamos esperando los resultados del estudio. En cámaras de Josep Hernández les informó para Hable Como Habla, Brenda Moncada.